Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Enrique Montiel Valenzuela, soy estudiante de la maestría en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y déjame platicarte un poco de mi tema de investigación. Mi tema de investigación es referente a la aplicación del control de convencionalidad en la estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza al servicio del Estado. Este tema es muy interesante y debatido debido a que la estabilidad en el empleo se ha considerado una restricción constitucional, debido a que los trabajadores de confianza al servicio del Estado solamente tienen un derecho o dos derechos, como lo que es a la protección al salario y a los beneficios de seguridad social. Sin embargo, esos derechos son enunciativos, más no limitativos, aunque hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al no prevenirlo el mismo legislador se considera que es una restricción constitucional. Sin embargo, cuando un trabajador de confianza se encuentra ante un despido injustificado, no lo puede reclamar ante una autoridad competente debido a que no tienen ese derecho. Por esa razón es necesario la aplicación del control de convencionalidad para que un tribunal competente pueda observar los tratados internacionales o los mismos instrumentos y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el efecto de que una norma de restricción constitucional y una norma como un tratado internacional sea necesario una compatibilidad y se aplique un mayor beneficio a los trabajadores de confianza al servicio del Estado.